A veces los padres hacemos elecciones que pueden cambiar la vida de nuestros hijos. Este es mi colegio. Aquí empecé a conocer el mundo y aprendí a cuidarlo. Conocí a mis primeros amigos, que luego se convirtieron en grandes hermanos. Aprendí a sumar y que también es bueno sumarnos. Descubrí que un maestro exigente también es un buen amigo. Comprendí que ser un buen alumno implica también ser una buena persona. Aquí los sueños empiezan a hacerse realidad. Gracias mamá por elegir el mejor colegio. Tú también elige bien. Albert Einstein. Evaluación de conocimientos. 3 de noviembre, 1 de diciembre.